Bueno, estamos aquí lanzando nuestro BlackBerry Q10 con el sistema operativo 10.1 y bueno, la característica principal que tiene este nuevo dispositivo es el teclado físico teclado QWERTY físico, pero no solo como un teclado que uno puede apretar, digamos, físicamente sino como una herramienta de experiencia fluida a través de algo que llamamos Instant Action o opciones instantáneas, donde desde el teclado podemos mejorar la navegación también mejoramos la cámara con HDR, por supuesto mejoramos la performance general del sistema operativo la batería, un montón de cuestiones que fueron actualizándose y mejorándose del sistema anterior y lo adaptamos a nuestra nueva pantalla, a nuestro nuevo aspect ratio que dice 1.1 720x720, que es la resolución que tenemos en la disposición Bueno, nosotros sabemos que la audiencia de BlackBerry es muy fanática de los teclados QWERTY físicos y por supuesto que no íbamos a abandonar, sabemos que en el corporativo es muy útil para el trabajo de todos los días, para escribir muchos mails y además si bien nuestro teclado virtual del Z10 es una experiencia realmente revolucionadora en cuanto a escribir rápidamente y fluidamente en un teclado no físico, pero sabemos y entendemos que hay un estilo de personas y hay mucha gente que prefiere subir un teclado físico y acá lo trajimos con el desafío de mejorarnos y renovarlo y seguro de lo que van a ver, van a poder ver que realmente está muy mejorado